1, 2, 1, 2, 4 1, 2, 7, 8, 9, 10 Ya vi 36 Rivera Mani es que ella to' la ve Mira, 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 que qué rico diga Que si no me rasco el mono, me cruje la barriga Y que sé que no voy a cambiar la vida Que otra vez se llevo mucho más pa' arriba Más que te escriba hasta que amanezca Puta, prefiero verte muerta He madurado, puta, ya no vendo mierda Estoy en cosas que no creo ni que comprenda Generación X, puta, ti te no explico Pipo como Jackie, que una puta que me haga sentir pezzi Que me haga sentir débil Porque puta, estoy tan duro que me escucha hasta la hobby He aprendido a encontrar otros placeres Lo que allá no me preocupa si me quiere Todo el mundo diciéndome que lo deje Yo viviendo como si ya vivía un millón de veces Como si he inventado la vida Y soy primo de la muerte Puta, yo decido cuando es suficiente Pa' creer en él, tienes que creer en mí La voz nunca para como decía JC Puta, si yo quisiera la haría Pero es que ahora no quiero Si te mueres, no lloraría Porque sé que estás muerto pa' esto Así que nena, prepárate pa' la guerra La moral es tu mentira La verdad es una puta mierda La soberbia me ayuda a levantarme cada día Más de esa puta de tanto que la querías Vallita tu mentira Ribera Manny Mi 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 Gracias por ver el video.